¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre, aquí en Radio Agricultura 92.1 para todo el país, con estreno día lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV para conversar de pensiones, de seguridad social, de trabajo, de educación previsional. Vamos a incorporar educación también financiera para conversar de todas estas cosas que a la gente le importan muchísimo. Son temáticas realmente muy relevantes, como siempre, con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, y un invitado de lujo para el día de hoy. ¿Cómo está, Eugenio? Buenos días. Buenos días a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Muchas gracias por todos los mensajes que nos han enviado, por la alta sintonía que estamos teniendo en todos nuestros capítulos. Estamos ya por terminar nuestro primer año de programa, Eugenio. Y efectivamente estamos comenzando un año en que ojalá el pueblo azul sufra menos. No sé si clasificar alguna copa o algo, pero al menos sufrir un poquitito menos. Un año que va a ser súper importante, van entrando a materia más seria a nivel de avance en el tema constitucional, avance eventuales en lo que son las reformas estructurales que está planteando el Ejecutivo. Y por eso tenemos un invitado súper interesante para conversar tanto de lo que es la reforma previsional y las demás aspectos estructurales de lo que está ocurriendo en el Congreso. Palabra autorizada, sabe mucho de futuro nuestro invitado. Andrés Locto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias por la invitación, Pedro. Eugenio, habíamos quedado ya en venir hace algún tiempo. Así que, bueno, siempre es muy grato conversar con usted en días muy, muy acontecidos. Otro hincha de la U que seguramente estaba muy atento al tema del estadio, que salió en la semana. ¿Está confiado que esta vez el estadio sí o no? Ya, son como tres intentos ya. Hemos escuchado eso tantas veces. Digo la verdad, la confianza es que se perdió. Yo espero el milagro. Ya. En eso estoy. O sea, si llega, es como, por fin. Pero no me quiero hacer expectativas porque de muy chico me vengo haciendo expectativas desde el famoso burro Luis Miguel. Ah, de la época de Doctor Orozco. De Doctor Orozco. En el noviciado. Desde esa época. Ahí han quedado imágenes un poco traumatizadoras. Así que, si uno se hace ilusiones, ese trauma te sigue acompañando. Oye, a propósito de hacerse ilusiones, el gobierno plantea y se hace ilusiones con poder sacar esta reforma previsional. Y yo tantas otras reformas que pretende empujar el gobierno del presidente Boric. En el aspecto previsional, sin duda, es un elemento y un aspecto extremadamente sensible. Y hay mucha gente que viene esperando cambios importantes. Quizá la PGU contribuyó mucho a aliviar la presión respecto de la temática. Pero la reforma está ahí. Yo quiero partir por algo que quizá, no sé si Pedro también querrá andar respecto de esto, pero es en el aspecto político. Después de todo lo que ha pasado respecto al tema de los indultos del presidente, de todos los conflictos que terminó por arrastrar este tema. ¿Es posible consensuar una reforma de pensiones con este problema dando vuelta y con esta sensación ambiental de que los puentes con el gobierno están quebrados? A ver, claramente que cuando el gobierno erra el camino como lo hizo a través de los indultos con el clima de inseguridad que vive el país, obviamente que las confianzas políticas se van mermando independiente de que sean temas distintos. Obviamente que uno tiene que aprender a separar las cosas, sobre todo cuando hay temas tan relevantes para el país como las pensiones. Pero déjame irte una cosa. De hecho, la propia ministra Jara, en algún matinal durante la semana, habló respecto de esto. Que ella esperaba que no se rompiera finalmente la posibilidad de llegar a un acuerdo por lo que había pasado con los indultos. O sea, asumen que puede dar consecuencias. Sí, pero es que ahí yo creo que el mayor responsable siempre de generar los puentes y generar la confianza del Ejecutivo no es la oposición. Es el que tiene que generar estos puentes y cuando los quiebra el propio Ejecutivo es el que tiene que tomar la iniciativa y no decir, oiga, ojalá no me rompa el puente, si el puente lo rompieron ellos. La sensación que queda con la mesa de seguridad es que te querían pasar un gol. A propósito del estadio Laú. De que querían cerrar el acuerdo muy rápido porque estaban muy apurados con cerrarlo y al otro día anunciarlo en los indultos. Entonces, ese tipo de jugadas va mermando las confianzas. Porque si tú te sientas en una mesa, a propósito de la reforma provisional, uno espera que las cartas sobre la mesa que estén tirando sean las que efectivamente se van a llevar a cabo o que no te salgan con una jugada a último minuto. Entonces, ese diálogo se va mermando en la medida que esas confianzas se van diluyendo. Y en la política se trata mucho de complicidad y de trabajo prelegislativo, de acercamiento. Y obviamente que, con el clima que está viviendo el país, con lo que ocurrió hace algunos días, eso se va diluyendo. Claro. Bueno, tenemos el tema de la reforma provisional, la reforma tributaria, la agenda en materia de seguridad, que son temas en los cuales se requiere algún tipo de entendimiento de acuerdo. Probablemente el feriado legislativo de febrero va a ayudar a bajar un poco los ánimos porque estos quiebres de puentes son siempre temporales. O sea, aquí no hay un quiebre permanente y definitivo de que nunca más hablamos. Pero igual parece difícil lo que dice Pedro en virtud también del tema de las eventuales acusaciones constitucionales. Porque si las acusaciones constitucionales, ya la del ministro Jackson, incluso se sorteó la comisión en la Cámara. Ahora, si llega a pasarla, va a haber el Senado en febrero. Renovación Nacional va a presentar mañana lunes, este lunes va a presentar la acusación constitucional contra la ministra Ríos. Entonces uno dice, bueno, va a haber trabajo igual. O sea, también este tipo de cosas deben generar lo que tú mencionas, Andrés, que es el asunto del puente quebrado. De hecho, te insisto, la ministra Jara manifestó su preocupación respecto de que pueda avanzar la reforma a partir de estas situaciones que ella esperaba que las cosas no se mezclaran. A ver, yo creo que más que mezcla, el gobierno tiene que renunciar a este ideal ideológico que brota de la esencia del oficialismo, particularmente a pro dignidad. Y tienen que tener un poco de sentido de realidad. Si las encuestas, si los sondeos de opinión, si lo que dice la gente en la calle no los convence, difícilmente van a poder avanzar la reforma en el Congreso. Porque yo insisto que lo que pasó con los indultos es la esencia del presidente de la República y es la esencia de cierto sector de la coalición. Y eso tiene que ver con una mirada muy obtusa y muy ideológica respecto de cómo quieren avanzar en un Congreso sin mayorías y en un país sin mayorías, a propósito del 4 de septiembre. Entonces yo creo que eso es más importante todavía que eventuales diferencias que podamos ver tan profundas como el tema de los indultos. Y esa es la mirada que está muy asentada a propósito de los indultos, que el presidente está obcecado con darle en el gusto a los sectores más radicales de la izquierda. Hay voluntad de diálogo real en el gobierno, ¿no? Uno esperaría después del 4 de septiembre, uno esperaría después de ver que tienen minoría en ambas cámaras, que hubiese algún ánimo de ir modificando sus proyectos y modificando sus ideas para lograr los consensos, pero se escucha poco. O internamente hay más diálogo o uno nota una mayor disponibilidad del gobierno acerca de posiciones. Yo la verdad es que veo poco diálogo. Yo debo ser súper sincero. No son muchos los ministros que te llaman. O no te llaman directamente. Esa es la verdad. Y es una mala señal. Yo soy jefe bancada, la bancada más grande de la Cámara de Diputados. Entonces, uno esperaría que al menos hubiera cierta conexión. Y la verdad es que hay poca. Hay poca. Yo me acuerdo que al ministro Jackson se le criticaba mucho eso. Y la verdad es que ha sido una continuidad en general de los ministros que han estado en este gobierno. De imponer la reforma en un congreso que no tiene mayoría. Y, como te decía, no tiene mayoría tampoco en el país a propósito de lo que pasó el 4 de septiembre. Entonces, donde se pusieron a gobernar recién después del 4. O intentar gobernar. Donde hay una agenda de seguridad que está carente de proyectos en el Congreso. Recién ingresaron algunos de la Cámara de Diputados que se les subió la pena al secuestro, al sicariato. Y también se establecen nuevas formas de extorsión. Cosas que en el periodo pasado era populismo penal. Hoy día no es populismo penal. Entonces, bueno, ahí van cambiando algunas posturas. Pero esas posturas van cambiando no con la convicción que se requiere para construir acuerdos. Y eso obviamente es lo que es necesario en el Congreso. Y yo espero que el gobierno lo haga. Porque para nosotros la reforma de pensiones, ya que estamos hablando de eso, es esencial. No solamente para la vejez, para establecer un sistema permanente en el tiempo que dé garantía de tener buenas pensiones. Sino también para cortar esto de los retiros que en definitiva se está transformando en una constante, en un Congreso donde el populismo, donde la polarización se instala cada vez que surgen estos temas. Sí, sí. Perdona, Pedro. Lo menciona el diputado Longton acá y hay una cosa que es bien interesante. Quiero engancharnos un poco a eso para irme metiendo en el tema precisamente de la reforma. El diputado acaba de comentar algo que es muy relevante. Que es el sesgo ideológico que todavía subyace fundamentalmente en el núcleo del presidente. Que estamos hablando básicamente de la prodecnidad, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Que ha pasado y ha traspasado esto diferentes materias. Y en el caso del tema de las pensiones, si uno analiza la reforma de pensiones y analiza lo que ha sido esta materia en los últimos años, uno concluye que el principal tema que ha estado sobre la mesa es un sesgo desde el punto de vista ideológico respecto de entender de que entidades privadas como las administradoras no pueden lucrar con los derechos y con el dinero de los trabajadores. Que ese ha sido el fundamento ideológico, dogmático de la postura del Frente Amplio respecto de las pensiones. Por eso es que se habló y se pusieron proyectos de ley que buscaron nacionalizar los fondos, que se negaron en algún momento a aprobar una reforma constitucional que hicieran expropiar en los fondos de los trabajadores. En fin, dejaron en el aire todo esto. Uno ve la reforma y se da cuenta que le sacan aspectos de corte administrativo a las AFP para pasárselas a un órgano estatal. Que las cotizaciones tienen que pasar por el Estado. Todo lo que implique la administración de dineros y que eventualmente puedan constituir hoy día lucro, entre comillas, para los privados, pasa al Estado. ¿Tú sientes que de alguna forma, y en ese sentido, a prueba de dignidad, gana en el gallito respecto de la reforma de pensiones presentada o no? Yo creo que no. Yo creo que no, porque si uno lo explica bien, la gente lo comprende fácilmente. Si tú ves la encuesta de los fondos de opinión, la gente le pregunta, ¿usted quiere tener la capacidad de elegir? Si tuviera una AFP estatal y prefiera tener una AFP estatal y privada, o el nombre que ustedes quieran, o que te lo administre el Estado y la gente dice, bueno, yo quiero elegir. ¿Por qué el Estado va a elegir por ti como tú pasas tu vejez? Ese es el racionamiento básico y más simple que tiene que ver con la libertad de decidir, la libertad individual de las personas. En un país donde ese está muy arraigado culturalmente y es parte de la sociedad en que vivimos, en que el Estado, si bien tiene que ser, generar las condiciones para tener derechos garantizados, no puede apropiarse de la decisión de los ciudadanos, sobre todo cuando estamos hablando de la AFPG. Entonces, yo creo que eso no está sentado, sobre todo porque cuando tú dices, bueno, no puede haber lucro, claro, pero el Estado, ¿cómo financia todo eso? Con plata nuestra. ¿Cómo financia el ente estatal? Con plata nuestra. ¿Cómo financia quien va a recibir y administrar los fondos? Con plata nuestra. O sea, funcionarios, más dependencia a lo largo de todo Chile, y eso es un monto fijo, permanente, por personas que además no van a tener quizás ni las capacidades, ni van a ver la estructura necesaria para poder dar satisfacción a todos los clientes, si todos sabemos cómo funcionan algunos organismos públicos. La gente, no digamos que hay una satisfacción muy grande por cómo funciona el aparato público respecto a atención, a recepción, a trato, etc. Entonces, menos tú le vas a poder imponer a una persona que en definitiva no tenga mayores opciones que esa. Entonces, son cosas que uno diría, bueno, es lógico que es así, pero bueno, pero el sesgo ideológico es tan potente donde el Estado tiene que ser el amo y señor de tus decisiones, que en definitiva eso ha dificultado mucho el diálogo con el gobierno. Sí, súper interesante lo que está acelerando Andrés recién, porque se dice, se quiere eliminar a las administradoras, pasar todas estas funciones al ente público, se habla poco del costo, y aclarémoslo al tiro, el costo estimado por varios economistas es que esto, más o menos, son 300 millones de dólares a nivel de ley de presupuesto para tener todas estas funciones que hoy hacen las administradoras en este ente público. Cuando uno habla de 300 millones de dólares, habitualmente la gente como que se pierde un poco. Uno mismo le cuesta como, bueno, 300 millones de dólares es lo que cuesta, por ejemplo, financiar una ley de la marraqueta, que es entregarle un millón de pesos a cada nacido vivo para ir mejorando las pensiones el día de mañana porque empieza a rentar de inmediato. O sea, y si uno le pregunta a la gente, oye, queremos gastar esta plata en un ente público más grande, más robusto, que haga lo que están haciendo las FP hoy día, o queremos financiar la ley de la marraqueta, yo creo que la encuesta esa te ha puesto lo que quieras, que dice, quiero financiar la ley de la marraqueta con esa plata. Entonces, te dicen, vamos a eliminar las administradoras por este camino, pero no te dicen los costos asociados que tienen y no te dicen los riesgos. Porque, por otro lado, si tú llevas todo un monopolio y el monopolio no te funciona, bueno, los que vivimos en Santiago conocemos el Transantiago. Sabemos que se dijo, vamos a hacerlo todo centralizado, el costo no es tan alto, a nivel de ley de presupuesto creo que uno de los ítems importantes es ver cuánto va para financiar el Transantiago y esta ley espejo que se cumple o no se cumple en algunas regiones. Entonces, ese paso no tiene vuelta atrás y si es más caro lo terminamos pagando todo. Entonces, por ahí va a ser el riesgo de pasarlo todo a este ente público. Señalaba recién que estás de jefe de bancada, eso es hasta marzo, ¿no? ¿Se puede renovar eso? No, no, no se renueva. Nosotros tenemos por reglamento un año. No sé si ha pasado antes que siguen los jefes de bancada, pero ya teníamos, hay un acuerdo y nosotros respetamos mucho de que esos años se cumplan. Pero lo que nos están escuchando, capaz que estén menos familiarizados con lo que es la vida y el mundo en el Congreso. ¿Qué es ser jefe de bancada? ¿Es como el jefe de curso, el presidente de curso? Claro, parecido, pero con algunas más responsabilidades. El presidente de curso no tenía mucho, jugaba a la pelota nada más. ¿Qué es lo que hace el jefe de bancada? Mira, yo lo hablaba con Frank, que es lo más probable que asuma como jefe de bancada. Frank Sauermann. Frank Sauermann, el diputado. Es que desde el punto de vista administrativo es bien intenso. Y además lidiar con los diputados el día a día, con las distintas solicitudes, con los puntos políticos, con los temas que van surgiendo y uno tiene que hacerse cargo de poder administrarlo, los proyectos de ley, la tabla, cómo se ordena la tabla de la sala, hablar con el presidente de la Cámara, ir a reuniones de comité, las indicaciones, estar atentos a las indicaciones, al orden de la tabla, en las comisiones, cómo están saliendo los proyectos, la minuta de votación, hacer los puntos. No, eso, mira, uno se le va el día así, así, y uno posterga algunas cosas que necesariamente lo tienes que hacer, principalmente porque tienes que abocarte a una pega que tiene mucha repercusión, además del punto de vista interno, en el orden de la bancada, en una bancada que es muy grande, que es muy diversa y que uno obviamente tiene que estar muy atento a los distintos requerimientos. Bueno, la bancada de la Nación Nacional es la más grande que tiene el país. Es la bancada más grande, hemos tenido algunas mermas, así que estamos ahí con la UDI. Ya, pero sigamos siendo la más grande. Y ahí contemos a las personas que no están viendo, hay un comedor especial por bancada, o sea, cómo lo haces para coordinar y juntarlos a todos, porque todos los diputados tienen también su actividad territorial en sus respectivos distritos, entonces para juntarse todos, coordinarse, hay reuniones semanales. ¿Cómo funciona ese esquema? Sí, sí, a ver, nosotros nos reunimos en un comedor que es el histórico de Reine, que lo recuperamos porque estábamos en otro. Es que esto tiene un poco de historia, porque yo ya muy chico el Congreso con mi papá, entonces siempre almorzamos en un comedor y yo lo tengo acá, entonces queríamos recuperarlo, yo en verdad quería recuperarlo, y lo recuperamos y bueno, ahí almorzamos los martes, los martes y los miércoles, y los martes en general es el día donde se reúnen casi todos, donde podemos tener mayor atención, ya hemos invitado muchas veces, tocamos distintos puntos de la tabla, etcétera, etcétera. Ahí como que digamos que se generan los mayores acuerdos para poder proceder, por ejemplo en acusaciones, en comisión investigadora, todo ese tipo de cosas, se generan los acuerdos ahí, hay una campanita, como en las comisiones, y vamos generando los acuerdos políticos respectivos, porque después, obviamente que con justa razón los diputados dicen, pero cómo hicieron eso como partido, yo no estaba enterado, entonces ahí se empiezan a generar esas discrepancias que muchas veces se generan, y que obviamente ese también es el espacio para poder resolver, así que bueno, ese es el espacio, como te diría, de mayor convocatoria y mayor concentración también de los diputados, porque los diputados andan también con temas de sus distritos y con muchas cosas, entonces ahí es donde nosotros los mantenemos un poquito. Acabamos de hacer una especie como de turismo congresal, porque mientras escuchaba al diputado uno comienza a imaginarse cosas, uno piensa, mire, cómo debe ser esto acá. Los reemplazos en las comisiones, hoy el diputado necesita reemplazo acá, allá, los parés, bueno, todo ese tipo de cosas que además yo no estoy solo, yo estoy con una subjefa bancada, que en este caso es Sofía Cid, que hemos hecho una muy buena pareja, nos complementamos muy bien, y Sofía también ha sido de una tremenda ayuda, porque la verdad es que para uno solo con una bancada tan grande es muy difícil. Bueno, vamos a ver qué va a ser la bancada de Renovación Nacional de cara a el debate sobre la reforma de pensiones, la reforma previsional, que es uno de los temas que por supuesto más le preocupa a la gente, ya algo anticipó el diputado Longton respecto de cómo fue presentada finalmente la reforma por el gobierno del presidente Orich, lo vamos a conversar al regreso de la siguiente pausa, no sin antes contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24-7 y productos de ahorro voluntario, APB y cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital, y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos junto al diputado Andrés Longton, jefe de la bancada de Renovación Nacional, junto a Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. La pausa es breve y ya estamos de vuelta en Agricultura. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable, el estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta, de regreso, como siempre aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, los días domingo por la mañana, por supuesto, en las ondas de Agricultura 92.1, a través de nuestro sitio web Agricultura TV, ahí en YouTube. Estamos todos los días lunes con estreno a las 21 horas para conversar de pensiones, de la situación de seguridad laboral, de educación previsional. Vamos a agregar también la educación financiera, Pedro, en las próximas semanas. Así es que tenemos mucho para conversar. Hoy con el diputado Andrés Longton, metiéndonos ya de manera directa respecto del tema de la reforma de pensiones que está allá a la vuelta de la esquina. Sí, tenemos la reforma de pensiones. Y, Andrés, tú estás en la Comisión de Constitución. Así es. Y están discutiendo también temas ahí que tienen incidencia en el tema previsional. Estuvieron discutiendo la semana que pasó, yo entiendo que siguen la que viene el tema de los autopréstamos que han denominado, que algunos lo han denominado como un retiro encubierto. Y ahí autopréstamos, recordemos, el propio gobierno en su reforma previsional tiene un autopréstamo mucho más acotado en monto, en causales. Está el proyecto del Partido de la Gente, está el proyecto, los proyectos de la diputada Pamela Giles, que son un autopréstamo del 100%, que eso ya tiene otra finalidad de todos modos. ¿Qué va a pasar, crees tú, en la Comisión con esos proyectos? Es una buena pregunta, yo creo que hay que hacer primero la distinción entre lo que presentó el gobierno tras de la reforma previsional, que me parece mucho más serio desde el punto de vista de lo que significa el autopréstamo, y lo que presentaron distintos diputados, encabezados por Pamela Giles, algunos diputados del Partido de la Gente. A mí me parece que es un retiro encubierto. Marcel estuvo ayer en la Comisión de Constitución, o hace dos días estuvo por ahí, y fue muy claro con las repercusiones. Dice que es nefasto, o sea, que es lapidario para el bolsillo de los chilenos avanzar en algo así. Y quizás es mucho más grave que los tres retiros anteriores, juntos. Desde el punto de vista inflacionario, desde el punto de vista de las tasas de interés, y desde el punto de vista del sobrecalentamiento de la economía, dice que puede ser un golpe mortal. Y eso a mí me preocupa mucho. Con todos los costos que ello tiene de votar en contra de los retiros, donde sobre todo en los últimos hubo mucha polémica, pero yo sigo pensando que estos retiros encubiertos le producen quizás un beneficio a muy corto plazo, pero un daño a mediano y largo plazo, que muchas veces es irremediable o muy difícil de remediar. Estamos viendo una inflación de casi el 12%, donde los bolsillos y los chilenos ya no resisten más. Y creo que pueden haber otras ayudas focalizadas, como hoy día está el gobierno anunciando, que uno puede tener algunos reparos o no, con respecto a las pymes, pero me parece que ese es un camino mucho más coherente con la situación económica que está viviendo el país. A mí me parece que lo de los autopréstamos, como te digo, es una manera encubierta de poder avanzar con retiros, y eso le produce un daño muy grande, sobre todo a la clase media y a los más vulnerables. Sí. Bueno, ahí tenemos también otra realidad, que ahora abril o mayo creo que se pueden volver a discutir los retiros, porque pasó un año desde que se rechazó el último proyecto, y va a volver esa discusión muy probablemente. Y el gobierno anunció esta semana ayudas, porque claramente la familia, tal como tú decías, con la inflación, con el alza de las tasas, ha tenido problemas. ¿Son suficientes las ayudas? Porque yo estaba revisando, hay algunas cosas que se mantienen desde el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, que es el tema del IFE laboral, que es el tema de algunos subsidios para la contratación, que eso al comienzo los criticaba mucho, porque lo habíamos renovado, pero hoy día lo siguen renovando, o sea, ya han ido reconociendo que eran importantes. Y otras ayudas más, pero tengo la impresión que a la clase media no le llegan, sino que le llegan más a las personas que ya están dentro de los esquemas de beneficio. Y estamos hablando de una ayuda que espaciada en el tiempo son como 2.000 millones de dólares. Para hacer una dimensión, cuando teníamos el IFE universal, eran como 3.000 millones de dólares al mes que se entregan. ¿Es suficiente lo anunciado, o va a tener que subir un poco la puntería probablemente? Mira, estamos en eso. Ayer anunciaron, hicieron estos anuncios, los diputados de Hacienda fueron críticos en general, porque también estiman que es insuficiente en relación a, sobre todo lo que dices tú, a que la clase media queda un poquito invisibilizada una vez más, el jamón del sándwich, la clase media que no está dentro de estos sistemas que tú me dices ya establecidos, y que no les va a llegar poco y nada. Y en ese sentido creo que, sobre todo el tema de las pymes, es muy relevante también de poder ayudar, sobre todo no solamente con el estallido social, sino que también con lo que ocurrió a raíz de la pandemia, requieren también una ayuda focalizada importante, y bueno, eso está recién noticia en desarrollo, así que si bien me parece que es el camino, pero yo comparto lo que tú dices, que la clase media una vez más, por esta focalización, termina siendo excluida, y la clase media es la que en definitiva está pagando el crédito hipotecario, están deudadas con las tarjetas de crédito, y eso obviamente que genera un limbo, un círculo vicioso que es muy difícil salir. Ahora, en ese círculo vicioso, y aquí uno se pone la postura del abogado del diablo, el instalar el autopréstamo, el instalar el autopréstamo, es precisamente una salida que le puede interesar mucho a la gente, independientemente de sus características, y los detalles, el otro día estuvo el diputado Pino acá, que fue uno de los impulsores del autopréstamo, que nos explicaba un poco cómo está presentado, y claro, si las ayudas no son suficientes, si no están llegando a la clase media, es evidente que en una situación de agobio, y entendiendo que este año 2022 va a ser un año económicamente difícil, perdón, 2023, que este año 2023 va a ser un año muy difícil, que no van a escribir que esto está grabado del año pasado, porque... No, 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 este 2023, el año de los Panamericanos, va a ser un año económicamente de una contracción muy compleja, la gente va a mirar la idea del autopréstamo con mucho interés, entonces, yo imagino que debe ser muy difícil intentar explicar, más allá de que Marcelo ha sido muy consecuente, quizás del gobierno es el único consecuente, porque cuando era presidente del Banco Central, él advirtió, advirtió todos y cada una de las consecuencias que iba a traer el tema de los retiros, el Parlamento insistió, el Parlamento lo sacó, el gobierno del presidente Peñera lo aprobó, porque tenía que hacerlo, y ahí están los retiros, hoy día, los mismos impulsores de los retiros de hace dos años, resulta que hoy día dicen que no, el único consecuente ha sido Marcelo, pero... Perdón, habemos varios que seguimos diciendo que no son buenos los retiros, cuando hablo de consecuencias estoy hablando en... Acércate el micrófono Andrés y no te van a... El tercero de la inflación al menos venía por efectos internos, claro. Entonces, ¿cómo se le habla a la gente desde ese punto de vista? Es que mira, la ayuda es insuficiente, pero lamentablemente, si te doy el autopréstamo, va a ser más complejo. Sí, es que ahí... Espera un poco, para complementar ahí tu pregunta, y tal como lo decía Andrea al comienzo, hay un proyecto de autopréstamo que está en el proyecto de lo ejecutivo, que es mucho más acotado respecto de monto, y es para determinadas causales con una obligación. Entonces, probablemente uno no se pueda cerrar a discutir algo, pero de ese tipo, porque en el fondo tú no... Creo que tú no puedes plantear... Me cierro a cualquier alternativa, pero esa podría realmente hacerte menos daño que estos autopréstamos tan amplios que te están... Además, perdón, y añado una cosa más para pasárselo al diputado Longton, que aquí estamos... Que Pedro hizo una cosa, hacemos otra otra. Es que además también se ha dicho otra cosa, que el autopréstamo es, de alguna manera, un freno al sexto retiro. Que lo van a presentar igual, y que si se aprueba el autopréstamo, entonces a lo mejor el sexto retiro no sale. A ver, como decía Pedro, yo creo que hay que... Primero hay que explicarlo súper bien a la gente, de que el remedio no puede ser peor que la enfermea, y yo creo que eso está pasando con los proyectos de constitución hoy día del autopréstamo. Yo creo que no así con el que está parte la reforma previsional que presenta el gobierno, que es más acotado, que te asegura la devolución. El problema con el autopréstamo es que es un retiro encubierto porque lo más probable es que esos recursos no vuelvan. Si eso va a ser. Entonces, no hay un tope, difícilmente la persona va a mantenerse en términos formales después de esos retiros. Bueno, hay una serie de incentivos para no devolverlos. Entonces, es un retiro. Lo que establece el gobierno a través de la reforma previsional es precisamente hacerlo más acotado, subir la tasa de cotización, pero que haya un espacio para poder devolverlo. Entonces, eso te asegura, en el fondo, que no vas a mermar con un plazo respecto a la edad de jubilación, y eso te asegura que en el fondo tú vas a tener esos recursos para poder jubilarte y además no se le va a producir un daño a la economía gigantesco que en definitiva te va a decir, mira, está bien, ocupaste la plata, pero la plata en tu mano no va a valer nada porque la inflación va a subir y en definitiva cuando te gastes la plata en dos, tres meses más vas a estar no solamente con esos problemas sino que aún mayores de los que tuviste antes. Entonces, eso hay que saber explicarlo muy bien porque yo entiendo, la gente está desesperada y quiere plata ahora, en el momento, pero nosotros tenemos que ayudarla no solamente en esta semana sino que en el año completo. Entonces, no podemos dar la apariencia de ayudar cuando en definitiva le estamos haciendo un daño más grande. Te voy a llevar a otro tema, André. Hace algunas, sepan o meses atrás, se conoció un documento que viene de las bancadas, de los partidos, Renovación Nacional, Unión Democrática Independiente, Evolución Política, Republicano y Partido de la Gente e Independiente respecto de algunos puntos que debía tener la reforma previsional. Que, si uno ve la cantidad de parlamentarios que están involucrados en todas estas bancadas que estamos hablando, estamos hablando más o menos de la mitad de la Cámara de Diputados. Pero, de los puntos que se planteaban que asegurar la propiedad de los fondos previsionales, la libertad de elegir, uno ve después la reforma y no están acogidos la gran mayoría de estos puntos. Ustedes han seguido conversando como entre todas las bancadas que plantearon estos documentos, ven con preocupación que estos puntos no estén acogidos dentro de la reforma, son los que se siguen impulsando, porque es bien llamativo haber llegado a un acuerdo de este tipo con una cantidad tan grande de diputados para decirle al gobierno respecto a su reforma, váyase por este camino si quiere que el tema camine. Sí, es complejo, nosotros lo hicimos al mismo tiempo, un poco antes que se presentara la reforma, y eran mínimos que establecimos, sin perjuicio que uno puede dialogar y conversar, o sea, yo no soy la postura de que uno se tiene que encerrar en su propio eje, porque en definitiva tiene que aprender a convivir con personas que piensan distinto, en el fondo hay que llegar a acuerdos por el bien del país y no enclaustrarse en una posición, pero lamentablemente de esos puntos que tú tocaste recién, yo no sé si, yo creo que casi ninguno o ninguno ha sido recogido y para nosotros es básico que esté la libertad para elegir, primero, para elegir, que la cotización vaya a las cuentas individuales de las personas, esos son dos elementos fundamentales, y no están, entonces, el gobierno tiene que abrirse a dialogar en esos puntos, primero que todo, para poder llegar a acuerdos en lo demás, yo creo que sacando esos puntos, después ya, yo creo que se abre el espectro, pero lo hemos visto muy cerrado, como te decía, con una carga ideológica importante detrás y teniendo un sentido de realidad bien particular. Sí, efectivamente, yo concuerdo con lo que tú estás diciendo, porque de los puntos uno va revisando, está asegurando la propiedad de los fondos, respecto al 6%, no hay propiedad de los fondos, son estas cuentas nacionales, que te han tratado de decir cuentas personales, pero no hay, o sea, ahí no existe, cualquier aumento vaya a la cuenta individual, no va a la cuenta individual, punto 2 de lo planteado, punto 3, la libertad de elegir, no está, respecto a esos 6 puntos no hay ninguna libertad de elegir, va al ente público y por defecto eventualmente no podría cambiarlo, separar los perfeccionamientos de PGU de la forma previsional, porque los tiempos de tramitación sabemos que son muy distintos, tampoco está separado, de hecho, el gobierno presentó una ley corta, que yo creo que le quedó corta, la ley corta unidad preciosa que a veces han tenido de avanzar en otros aspectos de la PGU, pero solamente fueron a un tema del instrumento de focalización, reconociendo que le escribió como punto el instrumento que hicieron para medir la focalización, entonces lo están cambiando, ampliándolo a 70.000 personas más. Nosotros estamos de incluir a las mujeres también, que fuera a los 60 años, porque nos parece... Claro, que es un tema que requiere iniciativa exclusiva, pero la mujer se jubila a los 60 y tiene que esperar a los 65 para recibir los beneficios, o sea, es tremendamente injusto. Pero todo eso lo podríamos haber discutido en esta ley corta, entonces la verdad que no es corta, es como cortísima la ley que enviaron, que ya se despachó de la Cámara, entonces va al Senado ahora, pero vamos a tener que seguir esperando probablemente para discutir estos otros perfeccionamientos en PGU que son súper importantes y súper necesarios. ¿Hay algo de mezquindad política ahí pensando que la PGU es creada al fin del gobierno del presidente Sebastián Piñera como para avanzar en ese instrumento o ese tipo de cosas no ocurren? A ver, yo creo que, como te decía, hay poco sentido de realidad porque en el fondo la PGU ha sido una ayuda directa muy importante que permitió tener una pensión asegurada por la gente, algo histórico y hay que reconocer también lo que hizo la expresidenta Bachelet en su primer gobierno y bueno, lo que hizo el presidente Piñera también fue muy significativo por el cambio, el giro que hubo respecto al alza de las pensiones y yo creo que ahí obviamente que está el débil el gobierno porque yo creo que habría que separar la discusión porque la PGU puede ser una ayuda inmediata, ahora ellos constantemente te hablan de la reforma tributaria pero nada te asegura que la reforma tributaria va a tener una recaudación tal, tenemos la experiencia de la expresidenta de Chile con su reforma tributaria entonces tratan de amarrar una cosa con la otra principalmente por los efectos políticos del financiamiento yo creo que la PGU que es algo muy valorado por la gente yo creo que debería tener un tratamiento particular entendiendo que la reforma de pensiones ha sido una discusión eterna que no queremos que se siga eternizando pero la PGU te aseguro que tú la PGU si la pones sobre tabla lo más probable que veas un alza muy rápida en las pensiones y eso obviamente tenga un efecto directo en la gente lo antes posible y podría convertirse en uno de los primeros éxitos legislativos del gobierno que mal no le haría tener algún éxito legislativo importante ahora y también para el tema de financiarlo por un lado bueno tú recordabas bien la reforma provisional de la presidenta Bachelet que recaudó harto menos de lo que habían pensado por otro lado hay varias voces entre ellas la del ex ministro Hacienda Larraín que dice que no es necesario un acuerdo o un incremento de tributos para mejorar la PGU porque los recursos están en un tema de resignación interna y también la reforma provisional la reforma tributaria el gobierno busca recaudar como 3.5 puntos del PIB mejorar la PGU te cuesta 0.5 puntos del PIB entonces tú tampoco requieres la reforma tributaria completa es cosa de ponerse de acuerdo en un punto o dos de todos los puntos que se están planteando y se podría avanzar falta voluntad comparto falta voluntad porque como decía el sesgo ideológico detrás de querer amarrar todo esto sin tener la practicidad de pensar en lo que está pasando fuera la gente requiere ayudas lo antes posible por lo que estamos viviendo y la PGU es un instrumento que tiene un amplio acuerdo por lo tanto ¿por qué no avanzar con eso? la recaudación como tú dices está se podrían ocupar otros instrumentos para efectos de poder generar esos recursos y yo creo que podría ser como te decías tú un gran acuerdo entendiendo que la reforma provisional por lo menos el gobierno hasta hoy día ha estado muy duro en su posición esa es una buena pregunta porque Pedro expone el documento que habían firmado las bancadas de la oposición básicamente incluyendo el partido de la gente los puntos que están y obviamente uno revisa la reforma que fue presentada y no hay nada hagámoslo al revés diputado Longton ¿qué hay en la reforma que presenta el gobierno que ustedes sientan que ya esto podría ser podríamos avanzar por ahí? a ver yo creo que existe un ente estatal que compita con aseguradores privados yo creo que eso es razonable que la gente tenga la posibilidad de elegir el tema de los seguros de lagunas provisionales es un tema que debiese avanzarse también debiera avanzar en eso son cosas razonables pero no limitar la posibilidad de la gente el tema de la capitalización individual yo creo que en algún momento está bien nosotros queremos que haya el 100% de las cuentas individuales pero yo creo que en algún momento nosotros vamos a tener que tener flexibilidad para poder abrirlo en algún sentido para dar mayor solidaridad entendiendo por lo menos si tú me preguntas a mí que con la PGU creo que se puede hacer una solidaridad muy grande pero el gobierno se ha mantenido muy rígido en esos ejes el tema de las mujeres también me parece importante principalmente porque las mujeres cotizan menos que tengan una ayuda adicional son temas de sentido común pero el eje de esto tiene que ver con la libertad de las personas y eso es lo que ellos no han querido transar en el tercer bloque vamos a ir a hablar de un tema que yo sé también que le gusta mucho al diputado Longton que es el tema de seguridad y que a quienes nos están acompañando tiene mucha relación porque sin seguridad no se crean puestos de trabajo sin seguridad no hay emprendimiento y si no hay emprendimiento no hay cotizaciones así que una cosa trae la otra aquí está todo encadenado así que en el tercer bloque hablamos de seguridad con el diputado hagámoslo hagámoslo porque Tomás Lava está a punto de lanzarse mal cuello estoy pasado lo sé pero antes te quiero contar algo muy importante si tienes un plan cámbiate a AFP Plan Vital canales digitales 24 7 productos de ahorro voluntario APB cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros cámbiate hoy AFP Plan Vital y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV donde podrás encontrar programas exclusivos ya lo sabes pincha la campanita déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros estamos en simple la pizarra de pizarro ya volvemos hay algo en esta vuelta al fútbol que es reemplazable el estar cerca cerca para volver a sentir la pasión el nerviosismo la alegría y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta tenemos 40 años de experiencia administrando fondos tus ahorros experiencia 100% digital y cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado AFP Plan Vital jugamos para el mismo lado bien estamos de vuelta y seguimos conversando acá con el diputado Longton con Pedro Pizarro acá en simple la pizarra de Pizarro en Agricultura 92.1 como todos los días domingo por la mañana con estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV los días lunes a las 21 horas ya lo decía Pedro Pizarro en realidad la gente quiere trabajar quiere desarrollarse quiere tener un proyecto de vida pero sin seguridad eso se hace muy difícil eso es muy difícil y un tema que el diputado Longton maneja muy bien también es el tema de seguridad esta mesa de seguridad que quedó aquí truncada congelada por el tema de los indultos ¿a qué apuntaba? ¿hacia dónde iba dirigido? ¿cuáles son los avances que debiese tener esta mesa de seguridad el día que se retome? esta mesa consistía en varios ejes programáticos era institucionalidad control víctimas prevención sanción y eso para resumirlo para hacer la bajada bueno mayor control en el norte mayores instrumentos para poder entregarle a las policías desde el punto de vista operativo leyes en específico que tienen que ver por ejemplo con la protección de las policías defensoría de las víctimas algo que nosotros venimos pidiendo hace mucho mucho tiempo yo lo he escuchado varias veces pero si uno puede explicar esta defensoría de las víctimas que era parte de esta mesa de conversación que nosotros lo propusimos y venimos desde el gobierno Piñera incluso que presentó el proyecto es algo muy simple que las víctimas de delitos por lo menos los delitos más violentos tengan un abogado sentado al lado patrocinado por el Estado como lo tienen quienes cometen delitos delincuentes imputados tienen un abogado a través de la defensoría penal pública porque hoy día lamentablemente el acceso a la justicia depende del bolsillo que tengas y eso claramente que ha sido muy dificultoso sobre todo para la familia clase media más vulnerable entendiendo que la fiscalía está sobrepasada y que la fiscalía no es el abogado de las partes la gente dice no pero para eso está la fiscalía la fiscalía resguarda los intereses de la sociedad en general pero no de la víctima en particular o sea no está sentado al lado de la víctima al fiscal preguntándole hoy usted no sé cómo está en su calidad de víctima qué acciones investigativas tenemos que realizar hay un acompañamiento constante hay una comunicación constante y no se querella por la víctima el fiscal entonces esos elementos son vitales porque hoy día estamos viendo el alza de archivos provisionales principio oportunidad que quiere decir que ya se deja de investigar por la falta de prueba entonces estamos casi que las víctimas están detrás del delincuente reuniendo pruebas y eso está generando una sensación de impunidad muy grande y lo mínimo que si la persona que comete un delito tiene un abogado en el sillón de enfrente la víctima tiene que tener uno o sea si no el mundo al revés y esta sensación de inseguridad yo creo que más que una sensación yo creo que es una realidad o sea efectivamente tú tienes sectores uno ve el centro de Santiago que alguna vez fue un lugar bullante lleno de comercio y las oficinas se están yendo los locales uno los ve cerrados ve que hay un aumento de la delincuencia y señales como los indultos también es mala porque uno diría el gobierno tiene que estar preocupado que la gente que comete este tipo de delito esté presa y no que esté liberándola ¿se puede avanzar en un corto mediano plazo en disminuir la sensación disminuir los delitos de manera que la gente tenga más confianza de estar en las calles tenga más confianza de volver a emprender? a ver yo creo que la señal del gobierno fue nefasta desde ese punto de vista con el año con más homicidios desde el que tenemos recuerdo con un alza de los delitos mayor connotación social con importación de nuevos tipos de delitos con una emigración irregular descontrolada dar ese indulto es precisamente ir en el sentido contrario de lo que requiere la gente y menos y sobre todo cuando viene del jefe de estado del jefe de gobierno del presidente de la república y la ministra de justicia o sea uno esperaría que ellos protejan a las víctimas que protejan a la gente no que protejan a los delincuentes si los delincuentes cuando cometen delitos uno esperaría que estén privados de libertad si la gran crítica de la gente es que la justicia de que el sistema en general no está cumpliendo con su labor porque cada vez que toman a una persona detenida ya a los dos o tres días está dando vueltas se investiga poco etcétera entonces cuando se logra una condena después de un trabajo arduo de policía fiscalía tribunales resulta que al tipo lo sueltan en el poco tiempo cuando tienen una cantidad de condenas anteriores como por ejemplo el caso de Castillo que es un delincuente avesado con un amplio prontuado entonces esas señales defraudan mucho a la gente en general y genera una sensación de impotencia entonces respondiendo a tu pregunta yo creo que el ministerio público necesita por eso es tan importante la elección del fiscal una reforma profunda tenemos que avanzar también a hacer un nuevo código penal tenemos que dotar de mayor protección a nuestras policías para que actúen con mayor confianza en las calles la defensoría de las víctimas también es un elemento importante lo que puede hacer lo que tiene que hacer el gobierno en el norte nosotros pedimos el estado de excepción porque resulta que el gobierno no ha ejecutado una medida concreta para combatir lo que está pasando en el norte si el presidente viñera puso el estado de excepción y después el gobierno de Boric lo saca uno esperaría que lo saca por una alternativa pero resulta que terminamos un año casi histórico o histórico quizás superó el 2021 en cantidad de inmigrantes irregulares que ingresaron al país entonces todo ese tipo de elementos generan una sensación de desesperanza muy grande Pedro sobre todo con el nivel de violencia que estamos viendo hoy día en las calles sí y por este hecho de los adultos se ha anunciado acusación constitucional contra la ministra y contra el presidente escuchado también van están en estudio cuál crees tú que es la que más procede porque recordemos que es un instrumento que lamentablemente en el gobierno pasado uno vio en la oposición que uso un mal uso y cualquier cosa parece que una acusación constitucional entonces aquí yo creo que hay justificación ¿va o se está estudiando eso? Lo de la ministra de justicia va eso está ya confirmado escuché perdón de hecho leí el viernes al diputado Chalper decir también que la acusación iba sí o sí independientemente que la ministra saliera el cargo que es una de las cosas que la responsabilidad se mantiene que uno renuncie uno renuncia la responsabilidad se mantiene pero tenemos que ponernos en ese escenario también no nos hemos puesto en ese escenario de si renuncia a la ministra actualmente la acusación constitucional va la ministra sigue en su cargo eso es lo que está eso es lo concreto lo del presidente Boric obviamente que está sujeto a análisis detallado fino entendiendo que es el presidente de la república nosotros no queremos pecar de esa irresponsabilidad que tuvo el actual oficialismo donde acusó dos veces al presidente de la república tratando de descabezar a un presidente electo democráticamente y eso nos parece tremendamente grave sobre todo para la estabilidad del país por lo tanto eso requiere una mirada distinta sobre todo por las repercusiones que genera pero en este momento la ministra tiene una responsabilidad muy grande ella firmó el decreto ella tiene la obligación legal de asesorar al presidente en materia de indultos y ese y el decreto en particular de Jorge Mateluna que fue condenado por delitos terroristas indultado ahora condenado por el robo un banco con armamento de guerra 16 años de presidio que no tiene nada que ver con el estallido social sino que fue un gostito del presidente principalmente por simpatía política donde además cataloga que es inocente generando en toda una discusión yo nunca había escuchado a la corte suprema teniendo que recordarle a un presidente el artículo 76 de la constitución y el presidente estudió derechos no se tituló pero estudió derechos uno entendería que eso lo conoce uno entendería que eso lo conoce de hecho escaneo caballo creo que lo leí en una entrevista que dice exactamente lo mismo el estudio de derechos debería conocer que no puede inmiscuirse en materias propias de los tribunales en causa que están fenecidas terminadas entonces el llamado de atención de manera unánime en la corte suprema si el único que dijo no era por la forma porque dijo yo se lo habría representado en privado pero fue unánime respecto al fondo entonces es tremendamente grave lo que hace el presidente de la república porque además revela las verdaderas intenciones que son ilegales para liberar a Jorge Mateluna porque la ley no te permite liberar porque yo creía que es inocente tú tienes que fundamentarlo puedes fundamentarlo porque la paz social etcétera etcétera puedes tener la argumentación que tú estimas conveniente en la medida que esté fundamentado y calificado porque además es una excepción de la excepción lo que hizo con Mateluna o sea la ley no te lo permite y después hay un artículo que te dice mira yo te lo permito pero si vas a hacer esto tiene que estar muy bien fundamentado y el decreto no está fundamentado firmado por la ministra y eso es una señal paupérrima te lo digo una vez más considerando que la gente quiere mayor seguridad en las calles y también he escuchado varias personas diciendo bueno si todos los presidentes han indultado pero yo recuerdo la gran mayoría de los indultos han sido o por temas humanitarios personas que están en determinada edad o por enfermedad yo creo que en ese sentido y esta semana creo que todos han sido muy claros no está en cuestión la facultad del presidente el presidente puede indultar sin gusto incluso hubiese sido más honesto si hubiese dicho lo indulté porque me apareció punto porque quise punto era más honesto decir eso pero se mete en problemas solo al momento de comentar y ese es el aspecto que quizás ni Piñera ni Bachelet ni Frey Ristagle ni Lagos ni Elwin no lo cometieron que cuando indultaron no salieron a hacer comentarios respecto de la naturaleza de los procesos que como fue lo que hizo el presidente de la república y es el mismo quien se mete en este problema metiendo un problema también a su ministra del interior que tiene que salir a decir no el presidente no quiso decir eso cuando todo el mundo lo escuchó a su vocera de gobierno que está en la misma situación y el presidente también que se pelea con una periodista porque sabe que no quedó claro y hable del tema buscando desesperadamente dar vuelta al asunto lo que es tremendamente grave es que además en el comunicado siguiente el presidente no se arrepiente él dice mira tiene razón la Corte Suprema no me puedo meter en la facultad pero no dice que se arrepiente de que Mateluna es inocente incluso el abogado de Mateluna que es muy cercano al presidente Boris dice él es culpable porque el sistema por el judicial le terminó que es culpable pero o sea el presidente mantiene sus dichos eso es lo más grave o sea él teniendo la oportunidad ha dicho me equivoqué el tipo no es inocente está bien condenado etcétera pasó por todas las instancias además del sistema judicial por todas hasta por un recurso de revisión pero respondiendo lo que decías tú Eugenia y Pedro respecto a los indultos anteriores eso se ha utilizado de manera engañosa por parte del oficialismo primero los indultos anteriores la mayoría gran parte de ellos sobre todo los indultos particulares fueron por razones humanitarias de salud enfermedades terminales y además los indultos generales pasaron por el Congreso o sea hubo un acuerdo político de por medio y tenía que ver por infinidad de razones por las condiciones que estaban las cárceles por personas por mujeres que tenían hijos pequeños que además habían cumplido dos tercios de la pena por razones de salud entonces eran causales muy muy excepcionales personas que están cumpliendo pena libertad entonces meten todo el mismo saco no dan las razones y se les olvida decir que eso pasó por el Congreso Nacional un acuerdo político amplio esto no fue por simpatía política por un gustito del presidente de la República liberar a personas que además tenían un amplio prontuario metiéndose además con facultades propias del Poder Judicial lo que además tiene prohibido por la Constitución Yo escucho al diputado y vuelvo un poco al principio del programa porque si bien la temática la temática previsional la temática de las pensiones la temática respecto a la seguridad en el empleo qué va a pasar con la situación de empleo este año son cosas que a la gente le preocupa mucho y es indispensable que para que las cosas avancen se produzcan estos acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pero es tan fuerte la crisis que se genera se autogenera al presidente de la República con los indultos que yo escucho al diputado y la verdad que a mí me da la impresión de que por lo menos creo que durante el mes de enero va a ser muy difícil avanzar con el gobierno en materias que a la gente le importa mucho precisamente por esto porque lo que termina por romperse es la confianza que tiene que haber además hay otra consideración política que es una consideración de la que me hago responsable hay sectores en la oposición que no tienen problemas en dialogar con el gobierno sectores moderados que no tienen problemas en dialogar con el gobierno voy a dar un nombre Javier Macaya por ejemplo el presidente de la UDI y resulta que con esto lo que hace el presidente no solamente contentar a su izquierda sino que además fortalece a la gente que está corriendo por la derecha de Chile vamos entonces también hay un tema de por medio que al presidente tampoco le va a convenir pero si dice pero si dice que no son delincuentes eso es tremendamente grave o sea decir que no son ¿quién es delincuente entonces? ¿vieron el prontuario de Luis Castillo? las condenas que tiene 23 6 causas judiciales 5 condenas anteriores un delincuente habitual o sea un delincuente con amplio prontuario entonces cuando el presidente dice además hay otra cosa Gendarmería Gendarmería había tartido que no era conveniente aplicarle los informes psicosociales decían que era un delincuente por lo menos uno de ellos que era un delincuente que tenía un riesgo de reincidencia entonces además desprotege a la ciudadanía desprotege a las víctimas entonces el presidente cuando dice eso yo digo ¿pero tendrá el sentido de realidad tan distorsionado para creer que una persona así no es delincuente? entonces después las palabras que dice que voy a ser un perro contra la delincuencia que no puede dormir pensando en la delincuencia ¿tú crees que alguien le cree? ¿que es coherente? o sea ¿en quién le están pensando entonces si no piensa en tener presos a estos delincuentes si dice públicamente que está peleando un perro contra la delincuencia eso es absolutamente incoherente no tiene credibilidad y obviamente que profundiza la crisis de confianza con este gobierno si es el tema de seguridad el principal problema que tenemos hoy o pregunto de otra manera ¿podemos avanzar en los demás temas entre ellos el tema previsional si no solucionamos la crisis en materia de seguridad? yo creo que se pueden avanzar con los dos temas pero tiene que haber una convicción detrás y yo lo que siento en el gobierno es falta de convicción para abordar el tema de la delincuencia y por eso yo creo que hay que abandonar un poco los sectores radicalizados el presidente tiene que dejar de hablarle a los sectores radicalizados tiene que hablarle no hablarlo a nosotros hablarle a la mayoría del país mira hay un sector de socialismo democrático que está en esta misma parada de avanzar hacia un combate a la delincuencia con la profundidad que se necesita pero el presidente tiene que dejar de hablarle al frente amplio al partido comunista con estos gestos pero si mira lo que pasa con Luis Castillo un concejal se para al lado hablando de las bondades de Luis Castillo y que era necesario el partido comunista dice que eran luchadores sociales o sea eso obviamente que es no entender en Chile que estamos viviendo la realidad que estamos viviendo y no entender lo que pasó el 4 de septiembre también y esa es una autocrítica que el gobierno tiene que hacerse sobre todo en los sectores más radicalizados y empezar a escuchar un poquito más hacia el centro de su coalición Bueno nos hemos dado el gustito esta mañana de conversar con el diputado Lonto en respecto a este tema de seguridad que claro de alguna u otra manera cruza la relación con el gobierno y evidentemente el avance de cosas y materias que por supuesto nos interesan como es básicamente el tema de la reforma de pensiones que insisto la propia ministra Jara dijo que esperaba que no se mezclara el asunto vamos a ver que termina por pasar tenemos que irnos ya Pedro estamos en hora si tenemos que irnos así que Andrés diputado por la quinta región está en tu último periodo diputado no en segundo segundo pero hay elecciones senatoriales junto con la decisión de ir a diputado tomada la decisión o todavía no hay senatoriales estamos en eso estamos en eso gracias por acompañarnos Andrés nos estamos viendo próximamente y a todos ustedes gracias por habernos acompañado hoy don Andrés gracias a usted Eugenio Pedro muy grata la conversación espero que que este año sea un buen año para Chile que sea un año de diálogo de unión yo sé que está a veces muy polarizado el debate pero pero creo que los puntos de encuentro hay que potenciarlos yo siempre he dicho no somos enemigos tenemos ideas distintas para el país pero no por eso nos vamos a dejar de conversar entre nosotros así que es lo que hay que hacer ojalá llegar a acuerdos Pedro diputado un placer un gusto nosotros la próxima semana ya lo saben aquí en Agricultura que les vaya bien en Agricultura fue En Simple La Pizarra de Pizarro con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro una presentación de AFP Plan Vital jugamos para el mismo lado y Pedro Pizarro y Pedro Pizarro y Pedro Pizarro con Eugenio Figueroa